Micaela 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 No te tengas cerca, me muero por llamarte Y es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y sin duda, soy la persona más afortunada del mundo Porque sin buscar nada te encontré Y terminaste siendo todo lo que yo necesito Eres y siempre serás lo mejor de mi vida Lo mejor de mi vida Y es que te quiero, baby, te quiero, baby, te quiero, baby, te quiero Te quiero, baby, te quiero, baby, te quiero